¡Pato Pato! El mapa los fuimos jugando, a ver como eran Y este es el de Arctic Entonces, este modo de juego, para que me entendáis Es una especie de walls, o sea, mega walls Combinado con egg walls Como sabéis, mega walls consiste en que tenemos un wither Si mueren, nos resucitamos Como, bueno, como egg walls, que tenemos un huevo Si nos lo destruyen, nos resucitamos Pues en este caso, lo mismo Como veis, aquí hay unos generadores para ver Hay zombies, me diréis, ¿pero por qué? Pues porque, como os he dicho, es una especie de egg walls Es decir, no tenemos que picar Tenemos que generar recursos con los generadores Bueno, generar, farmear, más bien, ¿no? Entonces, como veis, yo estoy aquí en plan Voy a recoger cosas, de momento no voy a gastar Mucho hierro, yo es que soy Os voy a explicar mi estrategia, ¿vale? En este modo de juego Yo lo que hago es comprarme una espada Me compro comida Y lo que hago, como estaba comentando Es farmear O sea, farmear es conseguir los recursos que hay, ¿vale? ¿Los zombies por qué aparecen? Me diréis Pues los zombies me parece algo muy apropiado Y es que aparecen para que la gente No se quede campeando en los bloques Se quede aquí y no pueda venir nadie Porque está él No, no, no Los zombies lo que hacen es que no puedas Campear O sea, es algo bueno Que la gente no se quede aquí en la de tu equipo Y lo típico que se queda aquí en The Walls Perdón, en Eggworks Y no te deja recoger bloques Pues aquí no pasa Bueno, tengo un montón de hierro Ya me diréis ¿Y para qué quieres tanto? Pues quiero tantísimo Para los generadores de oro Que para activar necesitamos Creo que eran 30 De hierro Llevo 60 Si puedo activar 2 Y puedo ir generando oro ¿El oro para qué lo quiero? Pues para activar el diamante Pero aquí no solamente tenemos Estos dos que acabo de contar Sino que también a su vez Tenemos esmeralda La esmeralda nos permite tener Por ejemplo Bueno, aquí lo voy a hacer más complicado Como veis para poder farmear Este es muy complicado Pero bueno, se hace lo que se puede Como estáis viendo Bueno, yo voy consiguiendo Uy, lo ha matado al señor Aquí, como os he comentado Resucitas O sea, si mueres Puedes resucitar Pero con el problema Claro está 4016 para los diamantes ¿Vale? O sea que cuando tenga Dos más Me voy de aquí Porque es que el oro Tampoco me interesa A mí me interesa mucho Los diamantes Así que cuando tenga dos Me voy para arriba Vale Lo voy a tener en un momento Fíjate Ya los tengo Y me voy, chicos Vamos a ir Porque si no nos van a matar Y me voy para arriba Que es donde están los diamantes Para Pues Activarlos Lo malo que tengo Es que tengo muy poca vida No tengo casi armadura Por lo que es muy complicado Que consiga farmear diamantes Pero bueno Yo voy Si veo que tengo problemas Va a una armadura Aunque sea de cuero Y lo vemos Bueno, aquí como veis Pues está La zona de los diamantes Fijaos que ya me lo conozco Un poco todo Ya jugué ayer Y como os digo Pues ya estoy bastante familiarizado Si te subes aquí Y vas pegando Pues tienes la ventaja De que no te llegan Como veis Que es lo que yo hago Vale Lo que hago es bajar Cuando hay un diamante Uy, uy Fijaos que es que me pegan Unos golpes Bastante interesantes Lo que no puedo hacer Es dejar que se acerquen Porque eso supone Mi muerte Vale, tengo ya unos cuantos Me voy Me voy Aquí la armadura vale 3 Cada pieza Vale Por lo tanto Creo que voy a bajar Y hacer una armadura ya chicos Creo que es importante Tener armadura Con estos zombies Como estáis viendo Consigo un poquito de hierro Me hago otra espada Y seguimos Bueno, voy a dejarme un poquito Los chunks Porque me va un poquito O sea, no me va mal Vale El gui El internet En minecraft Pero prefiero que me vaya Un poquito mejor Vale Vale Vale, David Pues perfecto Pues tú A tu ritmo Bueno, también habéis visto Que el wither El wither es nuestro huevo Por decirlo aquí Por decirlo así Aquí Entonces no nos compensa Que le pase nada malo Vale Como veis Hay armadura de diamond Como os decía Que se consiguen en esmeraldas Me diréis Las esmeraldas no se consiguen Pues las esmeraldas Únicamente las puedes conseguir En el medio Por lo que es muy importante Ir nada más empezar Para poder tener Y estar muy chetado Vale Pues voy a ver Si puedo tener una buena espada Más o menos Como esta Y fijaos que las armaduras Hay más O sea Hay armaduras súper chetadas Vale Como estáis viendo Vale Yo es que me interesa Tener de hierro Básico Una muy buena espada Eso sí que me interesa Es decir Mucho diamante Va a tener una muy buena espada Y luego pues ya Nos toca Pues conseguir muchas esmeraldas Para tener las armaduras chetadas E ir a por Los otros Withers O bien Hacernos un pico Ir de flipados Y a ver si no tenemos ningún problema Y poder conseguir Un montón De matanzas de wither He decidido jugar esto solo Porque creo que es más fácil Para mí Explicaroslo Que con otra persona Que tal vez me acabo liando Vale O sea Es un modo de juego Que a mí me ha gustado Y dicho Esto está muy guay Porque es un EGW De otra manera Y eso me gusta Porque a mí EGW Me gusta muchísimo Es el modo juego Que más estoy jugando Pues detrás de las cámaras O sea Cuando digo Voy a jugar algo a Minecraft Me pongo a jugar a EGW Por favor dime que vas a activarlo Vale genial Ves que Nada más activarlo Han aparecido muchos más Vale Que me muero Uuu Bueno veis que son muy fuertes Si ahora muero chicos No os preocupéis Que renacería con todo Excepto claro Con los diamantes Y todo esto Que no volverían a Aparecer Vale Me voy Esto está siendo muy complicado Yo Lo que me gusta mucho Es subir los generadores Vale Pero Tengo mucho miedo la verdad De no llegar a tiempo Pero bueno No están viniendo mis compis Así que No sé No sé si sea mala idea O sea Tampoco es mala idea Pero claro Es que fijaos La de zombies que hay Estoy aquí solo Tengo siete Voy a hacerme la otra armadura Voy a ir así creo Es que puedo resistir Perfectamente aquí ¿Sabes? Sin tener que bajar Además ahora están saliendo Dos diamantes Vale Llegado tarde Como veis Los diamantes Te spawnean O sea Los diamantes Si llegas a tiempo Ya no están Vale Fijaos Hay uno Lo tenemos muy complicado Chicos Voy a quedar aquí al lado Venga Uno Solo uno Vale Divino Perfecto La espada creo que eran Diez No sé si lo llevo mal El pico De esto también Eran unos cuantos A ver Es que yo creo que No sé si subir Es que me pide diez Ahora que no están Aprovecho para Recoger unos cuantos Vale Uy Veis que ha Dispaneado justo Cuando yo lo iba a Recoger Haya muerto alguien Cuantos diamantes Tendría Tenía dos No está nada mal Me voy para abajo Y me hago espada rica Chicos Porque me parece Muy bien farmear Pero necesito Tener ya las cosas Por si yo que sé Se caen los muros Los muros se van a caer O sea Perdón vale Es que lo estoy explicando A ratos Entonces son cuatro equipos Como cualquier Mega walls Excepto en un mapa Que lo han hecho Se llama prison Que es como rom En edwards Pero en versión Money walls Yo cuando vi el juego Y dije Money walls Dije Que se les ha ocurrido A los de Qgecraft ahora Porque O sea No sé Money walls Sonaba a dinero A farmear dinero A yo que sé A robar un banco Vale O sea Yo cuando vi money walls Me imaginé eso Vale Pero no 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 Parece que no Eh Espérate Voy a hacerme pies Porque ya sabéis Que yo no me gusta Llevar casco Y voy a hacerme la espada Esta Esta aquí Aquí tiene afilado uno Sí Me la juego con un afilador Vale Pues Voy a hacerme un poquito Más de comida Que la comida veis que Tiene su problema Y nos vamos a seguir Farmeando diamantes Porque el pico No nos pide Esmeraldas Nada de eso Si que el pico Nos pide diamantes Por lo tanto Necesito ir Y necesito Pues tener cositas Vale Me voy a subir por las ramas Voy a comer un poquito De zanahorias Ahí estamos Y nos vamos para arriba Que es muy importante Ahora Pues tener muchos diamantes Mi equipo no va nada mal O sea Yo me he fijado Que he sido el primero En conseguir activar Los generadores de diamantes De estar muy atento Pero también pasa chicos Que muchos Pues no saben Ni siquiera De que va este modo de juego Y acaban de llegar Nuevos Por lo tanto Es bastante improbable Que sean buenos Con estos Y si no saben De que va Bueno Aquí lo malo Es que voy a ponerme Los diamantes En el Aquí delante Para saber Donde están Chicos Subid los generadores Vale Es que es muy importante Que los subamos Y de verdad lo digo O sea De forma individual Si los tenemos bajos Pues dices Bueno no pasa nada Pero es que Si queremos que el equipo gane Tenemos que subirlos Así os lo digo Porque Si queremos que todos Tengamos buenas armaduras Y todo eso Necesitamos tener los generadores Así que yo voy a subirlo enseguida Vale chicos Que yo he hecho mi armadura Pero ahora lo subo Porque Porque si Porque es que es importante Vale me faltan dos Déjame señor Déjame Señor Bueno veis Los mato de un golpe O sea tampoco los mato mal Vale Vale Subido de nivel Los diamantes Van a ir saliendo Van a ir a por mi Vale o sea No hay ningún problema Que vengan Que vengan Bueno os estáis fijando La cantidad de zombies Que hay No es pequeña O sea Pero bueno Esto en si no está mal A mi me gusta Así que Venga Veis que también tardan un rato Por lo tanto Si os llevamos hasta la puerta En un momento Volvemos y esas cosas Pues tenemos esa ventaja Yo creo que Con los diez que tengo Voy a hacerme un pico Ahora enseguida Vale A ver si tengo diez O creo que voy a esperarme Tres más O creo que tres más No 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 Bueno No he perdido Nada Excepto Los diamantes Dios bendito de mi vida Dios bendito de mi vida Pues creo que voy a pasar Del pico Porque no me va a dar tiempo Así que voy a conseguir oro Voy a hacerme un pico rudimentario Espero por su bien Que no tengan obsidiana Porque si no voy a tener Colbra en mi base Vale Necesito Diez estos Así que Descansa en paz David Si no puedes Vale Necesito ir al medio Y conseguir esmeraldas En cuanto empecemos Ocho segundos Me voy Déjame señor Déjame Vale Se caen los muros Fijaos delante mío Ahí se han caído Y ahí está el medio O sea Aquí va a haber esmeraldas Que estaría muy bien recoger Nadie viene Nadie viene Nadie viene Ah venid Venid Hola Hola Uh La voy a comer Una vez coma Voy a por ellos Y sigo eh Voy a comer Y regenerar Uh Yo que equipo soy Soy azul ¿Verdad? Si vale vale Me estaba sufriendo Digo Vale Ocho Recordad que para armadura Son tres Por tanto con que tenga doce Me voy yo de aquí Me voy Me voy de momento chicos O sea vamos a ir paso por paso No tengo ninguna prisa Quiero hacer las cosas bien Y lo que no quiero es perder O sea Esta es muy importante Hacer un buen teammate Estoy mi equipo Si En azul Y de verdad O sea Me encantaría hoy Ganar esta partida O sea Para mi sería lo más Lo que tenemos que vigilar mucho también Es nuestro winner Vale O sea Bueno Ese señor parece que no vigila mucho Pero debería Vale Dicho esto Aquí lo dejamos Voy a hacer ahora Porecillo Es que Se ha muerto O sea Porecillo Me ha dado mucha pena Pero bueno Oye es lo que pasa a veces Si está por aquí Le doy mi armadura Toma Aquí hay una Bueno Me imagino que ya tendrá cosas Creo que voy a hacer un cofre Pero es que Para hacer el cofre No no voy a hacer cofre Paso Paso del cofre Vale Me voy para el medio chicos Creo que es muy importante De paso voy a recoger diamantes Que hay Perdón Oro Para hacerme manzanas de oro Tengo cosas para ir a nuestros demás equipos Pero No me dan nada de buen rollo O sea Tenemos Somos cuatro Bueno El equipo rojo son dos Así que tampoco Así que creo que voy a ir por el equipo rojo Sintiéndolo mucho Voy a hacerles un poquito de No focus Bueno si Voy a hacerle focus Venga A ver El equipo rojo ¿Quién va al medio? ¿Amarillo? ¿Dos amarillos? Los dos amarillos Que mueren A la vete Ahí tenemos otro Es el equipo rojo ¿Verdad? El equipo rojo está ahí Están en plan Imagino que lo han cubierto Con obsidiano O sea Dudo que hayan sido Uy Dudo que hayan sido Algo paraos Y yo creo que lo habrán hecho Sin duda Vale ¿Cómo? Voy a poner los rojos Los rojos son dos O sea Si llego a su wither Están muertos Vale Si no han cubierto Guay Están muertos O sea Pueden darse por muertos Aunque bueno Nunca se sabe El wither Tenemos que matarlo O sea Tiene Tiene cosas No han ni tapado Tío O sea Esta gente No ha pensado Muy bien Lo siento vaquita Lo siento tío Pero el wither Es vital Protegerlo En este modo de juego Tío O sea Deberías haberlo protegido Y lo siento mucho por ti Tío De verdad Vale Voy a hacer una espada Rica Como por ejemplo Esta de aquí Y con esto ya chicos Vamos a ir Hacia los demás equipos Lo siento De verdad Por el rush Pero tienen que entender Que si no protegen al wither Lo tienen muy complicado O sea Es muy importante Aquí proteger el wither Igual que proteges al huevo O sea Es imprescindible Es imprescindible A salir un atento argentino Vale Muy para Para el equipo verde Ostras También quería comentar algo Y es que Me olvidaba ya Que yo quería comentar Dos aspectos Y es que justamente Estoy viendo miniaturas chachis Y eso se debe A que pues tengo Un chico muy majo Que se llama Rice Rice Art Que lo conoceréis seguramente Que es quien me está ayudando Con las miniaturas O sea Hay muchas miniaturas Que las hace él Y quería darle las gracias En este vídeo Y deciroslo Porque creo que es Que es importante Que lo sepáis ¿No? Perfecto Wither verde eliminado Lo siento mucho Alex ¿Estás muerto? ¿O muerta? Aquí vienen dos Aquí viene uno Bueno Voy a dejar de escapar Voy a matar a este Steve Para ir reduciendo El número de personas Que son ellos Lo siento mucho Tobias Tobias es de ¿Tobias es un perro? O Tobias era Era de divergente ¿Verdad? Tobias me suena Ah no Tobias era el nombre De cuatro En divergente Perdón Es un nombre real Vale pues por ahí viene Hola Uf Va chetado eh Bueno Muerto Madre mía Celo Estás que lo tiras ¿Verdad? Sí Queda solamente Un Uno del equipo amarillo Uno del equipo verde Perdón Que es el que acabo de ir yo Ahí están los amarillos Creo que voy a ir a por su leader de nuevo O no No sé Ven ven Van al equipo verde No sé por qué Si subas esta para allá Y saben que estoy destruyendo los bots No lo entiendo Pero bueno Entonces Pues eso Que Ryze me ayuda mucho con las miniaturas Os dejo su canal en la descripción ¿Vale? Para que sepáis quién es Y bueno Bueno Siempre que hace una miniatura Lo dejo en la descripción O sea pongo miniatura hecha por él Para que lo sepáis Y para que lo veáis O sea a mí me gusta mucho hacer miniaturas Y con él estoy aprendiendo muchísimo Pero Uy ¿No se ha metido aquí conmigo el señor? Vamos La retriz a la pi Ahí estamos ¡Hola! ¡Uf! ¡Uh! Vale este viene Este va muy chetado Este puede matarme posiblemente Posiblemente me va a matar Bastante seguro Es el más chetado De todos los que me he encontrado Y me ha matado Lo bueno es que tenemos Como veis Resucito Pero eso sí Acabáis de ver que al resucitar Eh Corman Vale Muchas gracias Corman tío Porque si no Lo tenía muy chungo esto eh Ay me está dando armadura creo Bueno Me ha dado lo poco que tenía Bueno No pasa nada Lo bueno es que nosotros tenemos Nuestro Wither Mientras no lo perdamos Pues eso es una gran ventaja que tenemos Bueno Dicho eso chicos Creo que me va a tocar ir al Medio en plan sigiloso En plan no morir Porque si no lo tengo que tener muy chungo Vale aquí vienen azules Eh Si tenéis cosas por favor Contad conmigo vale Porque no tengo nada Voy a conseguir hierro para comida Bueno pues eso Y después otra cosa que voy a comentar Es que el otro día Eh Estamos hablando del sábado vale Cuando llegó otro día Subí el vídeo ese en inglés Y O sea yo me levanté por la mañana En plan Bueno Voy a ver la gente que tal le pareció Porque yo vi vuestra reacción Nada más subirse Y vi que guay O sea algún dislike y tal No sé cuantos dislikes debe llevar ahora Pero Yo cuando lo vi O sea ya va a 6.000 likes 6.000 likes Y 500 dislikes Y yo me quedé en plan Wow O sea es un 10% O sea Y yo no entiendo por qué O sea yo no me fijo nunca en eso Y es más Hoy lo comento Pero no suelo comentarlo Porque no No le doy mucha importancia O sea siempre pienso que Que es algo que quizás ha pasado Que tal vez es la duración del vídeo Pero es que ese vídeo Tarde dos días en meditarlo Entonces claro Yo Personalmente No Eh Uno en base Uno en base Uno en base Que no me puedo permitir Verdad O sea Necesito matarte Señor Vamos Necesito matarlo Necesito matarlo Porfa 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 Dame el armor Por favor No hay toda la armadura Armor Vale ahí está Me la están dando Pues muchísimas gracias Vale Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you So much Vale Pues llegados a este punto Vamos a ir para el medio No digo yo Eh que aquí hay uno Creo que se ha hecho una manzana Súper dorada chicos Porque fijaos que no está muriendo Yo me estoy metiendo en medio Pero Tengo más las de perder Que las de ganar Ya lo veis Pero bueno No sé por qué va por eso Si ese Eh O sea no lo entiendo Por qué le está haciendo tanto focus A este señor Si este señor Uy O sea No entiendo el focus Me imagino que es para 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 irnos debilitando A todos Y después Lol Ah vale vale No iba a decir Hay un azul Pero es que el azul soy yo Vale voy a comer Ese señor tiene manzana dorada O sea Veis que No lo matamos Porque se ha tomado una super manzana dorada Eh Si he dicho manzana dorada Quiero decir super manzana dorada Me mata Eh previsible Pero bueno Va a morir Nada Es que este señor Que este señor está muerto ya A mi lo que no me interesa Es que O sea tenemos que ir a molestarlo ya O sea ya es en plan A molestar No no Dios No 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 Si he cometido el mal error de mi vida Es probable Pero Lol Lo hemos matado Ah Vale a ver si pueden romper Porque si no No podemos salir de aquí Pero que hace la tía Que se ha tirado otra No No estoy entendiendo nada O sea ¿Por qué la gente se está tirando? Yo estoy pegando a alguien No sé quién hay aquí Pero Alguien que nos está pegando ¿Quién hay aquí? Calle que estoy pegando yo al Wither Ah que había un señor Vale Lol 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 con el señor ¿No? Vale Se acaba de ir Jimmy ahora Vale Quedamos yo y María Vale Acabo de ir un bloque Hay alguien rompiendo Lo está matando Lo está matando No 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 Me va a matar ¿Ese señor de ahí? No me mata ¿Por qué? No puede matarme Yo tampoco puedo a él ¿Qué está pasando? Ese señor El señor Ketchup No sé qué está pasando Me ha matado O sea Se ha bugueado Mazo O sea No sé si la habéis visto Nos hemos quedado aquí Pillado los cuatro Se han ido después uno Luego se ha ido otro Nadie O sea Claro A mí no me ha bajado la comida Me ha bajado muy lentamente Los otros Es que yo no entiendo O sea Sinceramente No entiendo ¿Por qué se han tirado? O sea Es casi absurdo O sea Si yo estoy ahí dentro Para proteger Y para matar al señor Sear Ese Y después Estoy pidiendo que me ayuden No sé por qué se ha tirado María No sé por qué se ha tirado el otro No sé por qué se ha tirado el otro Aparte eran ingleses No estaban enterando de nada Y yo en plan A ver ¿Dónde estáis? Estaban todos ahí No entiendo nada O sea Yo pensaba que Que vamos a ganar Porque hemos hecho una partida muy buena Y creo sinceramente Que habéis visto una muy buena partida Por mi parte Pero bueno Parece que tenía un equipo Un poquito penco Y no hemos conseguido Y fijaos que Los amarillos Iban a perder O sea Yo pensaba Sinceramente O sea Quedaba uno Al haber matado al señor Sear Que no me acordaba yo Que no resucitaba Yo pensaba que iba a resucitar No ha resucitado Faltaba uno Que se ha chetado muchísimo Y fijaos que nos ha matado En un momento Claro Nosotros estábamos los cuatro ahí Pues que vamos a hacer Que era facilísimo matarnos Era muy sencillo Pero bueno chicos Como veis Esta es la partida Esto es Money Walls Espero que os haya gustado muchísimo Este tipo De juego Si queréis más Y si queréis disfrutar más De este tipo de vídeos Podéis dejar un me gusta Y podéis dejarlo en los comentarios Si os ha gustado Nos vemos en próximos vídeos del canal Si vosotros queréis Hasta semana chicos Adiós Chau chau